Hola, Chicha. ¿Cómo estás? Qué lindo estar juntos, ¿no? Es fantástico, una amistad de tantos años y un programa tan espectacular que tiene... La imagen de Ana María nos ronda, está acá con nosotros. Bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de hacer la presentación voy a hacer los agradecimientos. Le agradezco el conjunto fantástico a Adriana Alvarezín, el peinado de J. Torres a Joaco, las uñas esculpidas a Salón y el maquillaje de los dos de Marcela Nadaya. Y quiero agradecer a Metal C y a Laboratorio Linfar. ¿Y vos? Bueno, yo agradezco a Gustavo Sena Coafer, Avenida Olmos 226, el catering de Mariani. Y bueno, vamos ahora a pedirle a nuestro invitado un brindis. Estamos brindando con este torrontés de familia Caruso, que tiene además de Nonogasta, chilecito, tiene además unos productos espectaculares, ¿no? Antes lo voy a presentar. Bueno, el gran placer de tener como invitado a un escritor que hizo el famoso libro Las chicas de Roswood. Y próximamente un libro que va a ser fantástico, que esperemos que cuando termine esta cuarentena pueda hacer la presentación. Y además es presidente de la fundación Intensamente. Es para ayudar a las personas que tienen síndrome de Asperger y autismo. Bienvenido, Osvaldo Sanric. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno. Me siento realmente muy halagado de estar acá con ustedes. Igualmente. Osvaldo, te pedimos un brindis. Bueno, yo, si me permiten, me voy a brindar porque haya espacios como este que ayuden a que la inclusión por la que trabajo tanto sea posible. Salud. Gracias. Brindemos por esto. Osvaldo, tengo para regalarte un wok de Ormay, de los tradicionales afajores de La Quinta. Una joya de Vanessa Durán. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo también tengo para regalarle un ejemplar del libro. Muchísimas gracias. Las chicas de Roswood. Es el libro de Osvaldo Semdrich. La trama perversa, una comunidad cómplice, una institución de salud mental cuestionada, un thriller basado en hechos reales. Es tu primer libro. Ese es mi primer libro, exactamente, que fue publicado por una cuestión de tiempos que se fueron cambiando por esta cuarentena. Fue publicado recientemente y iba a estar para la Feria del Libro de Buenos Aires, que iba a ser en abril y se suspendió por motivos que todos conocemos. Así que fue lanzado sin esa presentación. Sin la presentación, ¿no? Exactamente. Falta la presentación. Fue presentado por Roberto Lapid y Marité Puga. Exacto. Roberto Lapid, que estuvo con nosotros, también otro escritor, que toca un poco o que investiga un poco en el tono de tu libro también, ¿no? Sí, Roberto es un gran amigo mío. Y Marité Puga, que trabaja mucho por la inclusión. Es totalmente multifacético, Roberto. Roberto, sí, es parte que estuvo en el programa y realmente deslumbro. Yo estaba pensando puntos de encuentro nuestros, Osvaldo. Pensaba que nos conocemos hace mucho tiempo, a raíz de una publicidad, vos fuiste uno de los fundadores de la tarjeta KDKAR. Exactamente. Y me acuerdo, hace mucho tiempo, hicimos una publicidad, hice una publicidad para KDKAR, que fue realmente muy linda, que tuvo que ver con toda mi historia del mundo del espectáculo y la presentación de películas, etcétera, etcétera. ¿Habrá usted de la época en que estaba Darío Martel que hacía la publicidad? No, aún no sé, no sé. Bueno. No estaba, no. Molina. Ah, León Molina. León Molina. Amos hemos tenido que dar entonces con la tarjeta KDKAR porque a nosotros nos auspiciaban los desfiles en Manequén. Así que mirá, todo. Me encuentro con mucha gente con la que hemos tenido relación hace tantos años. Muchos años. Y también nos unen amores a autores. Por ejemplo, si yo te preguntara cuáles son tus autores preferidos, me dirías, por ejemplo, Pérez Reverte. Claro. Y Luis Sifón. Que falleció hace muy poquito tiempo. Hace poco, ¿no? Exactamente, porque me gusta el género que ellos manejan, igual que Roberto Lapid. Para mí Roberto es un referente. Yo siempre digo que yo soy como el Salieri de Roberto. Pero bueno, lo quiero mucho. Sí, efectivamente, lo que más me gustan son los autores que se dedican a historias reales que han acontecido. No, velar historias reales. Osvaldo, hablamos de las chicas de Ross Ugoot. ¿Lo ubicás en la pre-guerra, pre-segunda guerra mundial? Claro, porque los hechos de actos acontecen en la tercera década del siglo pasado. Que parece que hicieron un montón, pero no hace tanto. Y el protagonista de la historia, que es el doctor Leo Kanner, es un hombre que llegó a Estados Unidos. La acción se desarrolla en Baltimore, en Estados Unidos. Él llegó a Estados Unidos huyendo antes de la guerra. Era una persona judía que desarrolló su carrera, es austríaco, desarrolló su carrera en Berlín. Y ahí conoce un médico americano que le cuenta todo lo que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Y ahí es cuando él decide, antes de que los nazis comenzaran con toda su persecución, irse a América. Ahí es cuando él desarrolla toda su carrera profesional en el tema del autismo. Que es como yo llego a este hombre, Leo Kanner. Y a través de él, y de Asperger, que es el otro gran padre del autismo, llego a esta historia que relato en Las chicas de Ross Ugoot. Con el fondo también de la represión y la discriminación judía, ¿no? Sí, tiene Leo Kanner. La historia no tiene que ver con esto, con lo del judaísmo y lo del nazismo. Pero Leo Kanner sí. Leo Kanner era una persona que realmente trabajó muchísimo para hacer llegar a Estados Unidos, o salir de Europa, sobre todo médicos psiquiatras, con parte de profesión con Juan. Él hizo todos los esfuerzos para que pudieran salir de allí cuando ya era muy difícil. Y entre ellos trajo a un matrimonio, primero a la mujer y después al hombre, que incorporó a trabajar con él, el doctor Frankl. Y juntos formaron un equipo con el que desarrollaron todo su trabajo sobre el tema de autismo. Osvaldo, vamos a hablar del autismo y también cómo llegaste vos a este tema, porque me da la impresión que en algún momento de tu vida hiciste algún click que te llevó resilientemente, te llevó a escribir el libro, a fundar intensamente, y abocarte a este tema, que además lo hiciste en el brindis, de entrada. Efectivamente, pero no te quise pisar. Dale. El tema del autismo es un tema que hoy está un poco más visible. En la época en la que yo tomo contacto con el autismo, era en ese momento en el que uno lo veía como algo muy lejano, y como era algo que le pasaba a otra gente y no le pasaba a uno. Y cuando las balas pegan cerca, es cuando uno realmente toma conciencia y se involucra con el tema. Bueno, efectivamente yo llego al autismo más específicamente, al Asperger, que después te puedo explicar. Sí, sería interesante para que la gente entienda la diferencia entre autismo y el Asperger. En realidad, es así. Autismo, hoy se habla de un espectro autista, se llama trastorno del espectro autista, pero en realidad en vez de trastorno se estaba tratando de cambiar la palabra por condición del espectro autista. Porque en realidad la palabra trastorno tiene una connotación negativa, que hace, por un lado, que la gente con la que interactúan las personas que tienen autismo, o los familiares de las personas que tienen autismo, que es algo de lo que yo me ocupo mucho, el escuchar hablar de algo que es un trastorno, ya lo predisponen a que es algo que está mal. Una enfermedad. Que en realidad no es así. En realidad el autismo no es una enfermedad. Es una condición. Sino que es una condición. Y el autismo es algo que define a la persona y que lo acompaña desde que nace hasta que muere. No es algo que sea una enfermedad que pueda ser curable, porque realmente no es nada que esté mal, sino que es distinto. Entonces, en este momento en el que se está entendiendo mucho mejor el tema de la diversidad, no solamente del autismo, sino en todos los aspectos, es muy importante para la inclusión, que es por lo cual brinde, que se entienda que esto no es una enfermedad que hay que tratar de curar, ni es que hay algo que hay que integrar. Porque antes se hablaba de integración, que era permitir que las personas que no entraran dentro de lo que se denominan normales, que no somos nadie para saber quién es normal, se los permitía entrar. Eso se llamaba integración. Ahora se llama inclusión, porque es darle la bienvenida a la diversidad y permitir que la diversidad enriquezca al conjunto de la sociedad, tanto ya sea de la escuela, como del trabajo, como de la sociedad. Entonces, volviendo al tema de la diferencia entre autismo y Asperger, es en realidad el grado en el que están afectadas las condiciones de las personas. Estar en el espectro autista puede significar tener un autismo severo, no verbal, o sea que no puedan manifestarse, hasta el otro extremo que se llama autismo de alto funcionamiento, que es el tema del Asperger. Se llama así porque el que lo definió y hizo todos los trabajos fue... Y que pueden llegar a desarrollos de algunas partes realmente increíbles. Hans Asperger es otro médico, que lo nombré recién, que es el médico, el otro padre del autismo, que es también austríaco. Trabajó con un grupo de chicos, de niños, que tenían una facilidad mayor con aquellos que trabajó Kanner para poder relacionarse, para poder desarrollarse y para poder llegar a tener una independencia. Entonces, se definió como síndrome de Asperger, incluso después que falleciera este hombre Asperger. Cuando él murió, su trabajo era muy poco conocido porque él escribía en alemán solamente. Y vino una psiquiatra inglesa, Lorna Wins, en el año 1981, es muy reciente, que dijo, no, estos niños que cumplen estas condiciones, lo vamos a denominar síndrome de Asperger. Y después, estas clasificaciones van a parar manuales que trabajan los profesionales, el DSM-4 o DSM-5, en donde antes... Osvaldo, ¿cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos. Tres hijos. ¿Y qué características tienen los tres? Bueno, son totalmente distintos, como somos todos distintos. El mayor hoy está cumpliendo años. Es ingenio en sistema y tiene una forma de ser absolutamente diferente a los otros dos. El del medio es Alan, que le ha tocado tener diabetes. Y el más pequeño es Iván, que es por quien yo llego al tema del Asperger, que hoy prácticamente tiene casi 23 años. Decime, ¿es verdad esto que dicen de que las vacunas, que ahora para la pandemia, pueden producir autismo? No. Y antes también, ¿no? De las otras vacunas, de la gripe, etc. Nunca fue demostrado. Primero, que el autismo no se puede producir, sino que viene de fábrica. Es un desarrollo... Genético. Genético. Y en el momento en que se está desarrollando el cerebro del bebé que todavía no nació, ya está definido que va a estar dentro de estas condiciones autistas. Es una cuestión que no se sabe todavía si es cierta cuánto tiene de hereditario, cuánto tiene de casualidad, está todavía en estudio. Pero lo que sí es que no se puede convertir en, o sea, que ni una vacuna ni nada de eso. A mí me parece muy importante la pregunta que te hizo Chicha, ¿no? Que no confundamos, porque se ha estado confundiendo con ese tema. Claro. Exactamente. Se habla mucho de que la alimentación puede tener que ver, que también en una época se le echaba la culpa a los padres, porque eran padres más distantes, estamos hablando de los años 40 y pico. O eran muy rígidos, o no los comprendían. Pero en realidad el autismo viene de fábrica y lo que hay que hacer es lograr un diagnóstico temprano, porque mientras más temprano se logre diagnosticar autismo, Asperger, cualquiera que esté dentro de la condición, más fácil es trabajar con este niño para que vaya aprendiendo las herramientas para poder ir, no curándose, porque no hay que curarse, pero sí manejándose en la sociedad. ¿Cuándo vos lo supiste? Bueno, yo sufrí mucho al momento de recibir el diagnóstico. Mi hijo Iván tenía 7 años. Y yo me dijeron que... ¿No te habías dado cuenta antes? Bueno, desde muy chiquito notábamos algunas cuestiones en las cuales no se comportaba igual que los demás. Yo estaba ya al ser tercer hijo y ya teníamos una experiencia. Ya uno ya está más ducha en darse cuenta. Pero nunca, y fuimos a profesionales, todo, nadie... Pero qué cositas vos te... Y por ejemplo, él no obedecía las instrucciones de los docentes de jardín, por ejemplo, no, 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 le decían que haga ejercicio de gimnasia y él no lo hacía. Tenía algunos detalles. La sociabilidad se notaba ya que no era, digamos, como los otros chicos, no jugaba al fútbol. Todas estas cuestiones que van marcando un panorama, pero que uno no lo tiene claro hasta que no le dicen, tu hijo tiene o es Asperger. Cuando uno escucha que tiene un hijo que es Asperger, lo primero que hace es ir a investigar un poco de qué se trata. ¿Pero ahí te golpeó? Ahí me golpeó porque lo que más golpea a uno es decir, tiene una condición que no va a cambiar en toda su vida y que uno en ese momento no sabe hasta dónde va a poder llegar y trata de adelantarse, lo cual es muy permisivo en este caso, y de decir, va a depender de mí, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Eso es una cuestión que angustia mucho. Pero eso no es verdad porque vos podés introducirlo en un trabajo que tienen capacidades superiores a las otras personas. Por supuesto, tienen capacidades, una concentración que no tienen otra persona. ¿Tiraste la toalla en algún momento? No, no. Estudié mucho, me leí todo, leí en castellano, leí en inglés, mi hermana que vive en Estados Unidos. ¿Sos trilingüe? Sí. En realidad también sé hebreo. Pero investigué mucho y me confié mucho y tuve mucha suerte con los profesionales con los cuales trabajamos el tema de Iván. Entonces, ha logrado superar cada vez que me sorprende las barreras que él logra superar y cómo se puede desarrollar. Y hoy, aquellos temores que yo tenía de cuando me enteré, totalmente quedó de lado, ya no los tengo más. Ya sé que se puede manejar solo y que no requiere de... Osvaldo, ¿cómo es la casa autista? Bueno, la casa autista es un término que se me ocurrió a mí y capaz que ya existía y otro me copió la idea antes de que yo la tuviera. Pero yo defino a la casa autista porque en realidad hay una persona que es autista o Asperger, pero alrededor de él hay padres, hay madres, hay hermanos. Todos giran alrededor. Abuelos. Abuelos, abuelos, a los cuales les cambia la vida porque no es lo mismo tener una casa en la cual son todos neurotípicos, que son así se denominan los que no son autistas. Me gustó. No es lo mismo una casa en la que no existe eso a una casa en la que hay y en la cual todos los movimientos de la casa están en función de la persona que más necesidades tiene, en este caso el autista. Entonces hay que estar en los zapatos no solamente de la persona que es autista, sino de la familia. Yo puedo hablar como familia, yo no puedo hablar como autista, pero sí de la familia. ¿Cuántos hijos deben sufrir si ustedes no les toman atención también a ellos? Están todos supeditados los comportamientos de los hermanos también a lo que le pasa a él. Y yo defino una casa autista porque digo que los cimientos de la casa son autistas. Entonces hay que estar en los zapatos de los cimientos de una casa autista, de lo que se me ocurrió a mí una paradoja, una metáfora para poder explicar esto. Es diferente y hay que saberlo. Y hay casos en los cuales, como yo, lo siento como una bendición, porque para mí tener un hijo con Asperger es una bendición. Aprendo de él cada día y me encantaría ser más como él. En casa a veces competíamos con los chicos a ver cuál era más Asperger, sacándolo Iván de la competencia. ¿Cuál de los otros tres? Qué bueno que lo hayas tomado así. Porque realmente es un aprendizaje permanente, son personas puras, sinceras, que no tienen doble sentido, que dan la vida por los demás. Realmente es muy lindo. Pero también entiendo que están aquellos que tienen un hijo autista de... Sí, más profundo. Que no verbal o que tienen berrinches o que tienen un comportamiento que tienen que estar sufriendo. Esos lo deben estar sufriendo. Hay distintos grados, ¿no? Entonces, cada... hay una frase que dice, cuando conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Nada más. No conoces cómo es el autismo. Osvaldo, ¿hubo problemas con los abuelos o no los abuelos...? No, no, no hubo problemas con los abuelos ni con la escuela. El autista y el sonido, el ruido, el autista y la cuarentena también, ¿no? Bueno, con respecto a los primeros, ellos tienen... puede tener hipersensibilidad o hiposensibilidad al entorno. Bueno, a mí me pasaba que íbamos a ver alguna película de Disney y que Iván era chiquito y yo tenía que salir de la sala porque se largaba a llorar. Y nunca entendía por qué. Yo decía, ¿cómo puede ser que viendo una película de Disney estuviera pasando esto? Y en realidad era que estaba abrumado por los sonidos, por las luces y por todas esas cosas. Afecta muchísimo. Afecta muchísimo. Y esto de la cuarentena los afecta porque ellos tienen una rutina dentro de la cual se sienten cómodos. Y esa rutina incluye viajar en colectivo, ir a trabajar, ir a la universidad, ir a... yo estoy divorciado, ir a la casa de la madre, venir a mi casa. Y todo eso se vio interrumpido de golpe y si a nosotros no cuesta... Él vive con vos. Vive conmigo y con la madre. Divide su tiempo esquemáticamente como es él. Pero eso no lo afecta. Eso no lo afecta, pero sí lo afectó la cuarentena, como a todas las personas que están en la casa. O no dejaban salir a hacer su... Le cambia la rutina. Entonces adaptarse a una nueva rutina le cuesta mucho más trabajo que a nosotros. Yo a veces me pongo a pensar... Todo lo que ha... La cuarentena, por ejemplo, ha hecho que mucha gente que no estaba en internet o en las redes se volcara y no tuviera otra forma de comprar los productos si no fuera por internet y todo. Y todo lo que significó para una persona de nuestra generación o mayor entrar en este mundo. Bueno, es lo que yo pienso que... Yo pienso que deben sentir las personas con autismo de tener que adaptarse a este cambio tan abrupto. O sea, mencionaste el tema que apunta a la inclusión. Mencionaste la universidad. Por ejemplo, la universidad tiene una serie de alternativas para discapacitados. Sí, pero... ¿Qué pasa con los autistas? Claro, en la universidad, así como la mayoría del organismo, está preparado para las barreras físicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!